Corrodi, empresario, fundador de Amigos de Fox, y ahora simpatizante de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal, Lino? ¿Cómo estás? Muy bien, Pascal. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Lino, cuéntanos un poco qué ha sido de ti últimamente, por lo menos en cuanto a los medios nacionales, no te habíamos tenido en el radar, y el domingo pasado manifestaste tu apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Por favor, cuéntanos brevemente qué ha pasado desde aquellos años del gobierno de Vicente Fox. Fue el sábado, la firma del acuerdo. El sábado, perdóname, sí. A las dos de la tarde. Sí. Obviamente, todo este asunto de Amigos de Fox, como me lo pones allí tan abierto, yo le llamaría que tiene muchas aristas o muchas películas alrededor de toda esta vivencia con Fox. Te voy a tratar de... Y luego, si me das el avión ahí que está abierto para hablar, pues nos echamos aquí todo el programa y tres programas más, y no nos lo acabamos ahí, Pascal. Pero mira... Mucho gusto. En primer lugar... O sea, y también no sé por dónde empezar, pero va a ser un esfuerzo por concentrar las cosas... Te lo vamos a agradecer. Definite. Mira, en primer lugar, existía una relación muy fuerte con Fox desde hace 45 años que trabajamos en Coca-Cola. Sí. O sea, muy fuerte. Incluso familiarmente con su papá, con su papá, don José, con su mamá, doña Mercedes, con sus hermanos, con sus hermanas y todo eso. Y en el 67 que entré a Coca-Cola, ya estaba por un lado, pero también entra... Quizás tú lo recuerdes a José Luis González, que con todo respeto que falleció hace como... Claro. ...8 o 9 años ahí en... El Bigotón. El Bigotón. Éramos tres amigos. Tres amigos. Obviamente eso causaba mucha envidia alrededor del Grupo Guanajuato, Marta, Ramón Muñoz, el Toallaguey, por un lado y por otro lado, pues ya te imaginas en el pan. No son panistas, son amigos de Fox, que son todos los que tienen ahí cooptado a Fox, hacen lo que ellos quieren, cosa que totalmente no era pegado a la realidad. Pero éramos los tres amigos. No te cuento la historia de las circunstancias, así pasa en la vida de los seres humanos. Hay circunstancias que te llevan a algo que es inimaginable y que tú nunca pensaste... ¿Y los fueron marginando por eso? Sí, ninguno. El mismo Fox era un antipolítico, cañón, cañón, cuando estuvimos en Coca-Cola. Antipolítico, o sea, empezamos desde abajo de supervisores, cargando cajas en los changarros, en todos lados, y llegamos, obviamente, hasta arriba en Coca-Cola, por lo que quieras, porque Fox te... Yo reconozco a Fox tres características fundamentales en su personalidad. Uno, un personaje que en ese entonces sabía hacer equipo, y él aglutinó un equipo de puros jóvenes recién salidos de la universidad, que llegamos hasta arriba. Esa parte fue incluso también un equipo, un ejecutivo, un excelente ejecutivo de Coca-Cola. Llegó a ser presidente de Coca-Cola. El bigotón llegó, por un lado, como gerente de mercadotecnia. Yo estaba en operaciones. Fui director de la parte sur de Coca-Cola, fue de la parte norte, y finalmente terminé un tiempo, antes de salirme, como director, vamos a llamarle, temporal, de nuevos negocios y de relaciones públicas de Coca-Cola. El bigotón ocupó ese mismo puesto, pero él se quedó en Coca-Cola y llegó hasta el presidente de Coca-Cola. Todo eso, pues, obviamente, eso hay que reconocérselo a Fox, o sea, en ese sentido. Obviamente, una relación de amistad, mis hijas, la mamá de mis hijas, que ya falleció, íbamos al rancho, el bigotón con Blanca, con sus hijos, íbamos al rancho, convivíamos familiarmente, ahí en el casco de la hacienda, una relación muy, muy fuerte, y obviamente conocíamos a Fox desde el punto de vista ético, moral, de principios, a su mamá, a sus hermanos, de manera muy intensa. Ese fue el Fox que conocí yo, que conoció el bigotón, y eso fue, fuimos los compañeros todo este tiempo en Coca-Cola. Obviamente, se viene la parte, Fox se sale a manejar los negocios de la familia, a crear nuevos negocios, y como empresario, Fox te lo defino como un agente, obviamente, sin ninguna habilidad ya con negocios de la familia, fracasó. Obviamente, ustedes saben por ahí que le debía 18 millones, 12 millones al IPAP, obviamente tenía, y su valor de negocio con la congeladora y lo que le pusiera, pedir lo que le quedaban de parcelas en el rancho, yo creo que no juntaba 2 millones de dólares. O sea, como empresario, fue totalmente, así lo digo, porque así fue, fue un fracaso, en el caso, obviamente fracasó como empresario, y no quiero agregarle más, porque no tiene ningún caso, pero, obviamente, pues, no salí, yo anduve ejecutivo en algunas empresas, todavía un tiempo, ahí en maquinaria, me asocié con unos holandeses, traje el negocio a México, ellos no estaban en México, me emenajé en otros negocios, muchos de ellos que cometí el error, y te lo digo, por las dificultades que había para captar la lana en pre-campaña, pues, obviamente, cometí el error, lo reconozco, lo pagué muy fuerte, pagué muy fuerte, pagué los impuestos, así que también como de amigos de Fox, y obviamente fue, este, de otros negocios que yo tuve, de azúcar, de franquicias, de otro tipo de negocios, entonces, ese es, ahí, este, obviamente, compite la primera vez para la gobernatura, contra Ramón Aguirre, nos invita al Bigotón y a mí, obviamente, por algún, las cosas fueron dando que yo me, fui a la área de finanzas, el Bigotón, una gente muy inteligente, obviamente, en todo lo que era marketing, operaciones, una campaña que se hizo de manera muy singular, mucho aquí en el BF, porque había que convencer al gobierno que Fox era un agente que a pesar de que, este, estaba en el PAN, por nombre, o sea, obviamente no era un panista ni tampoco en el PAN lo querían mucho, entonces, obviamente, este, se compitió y se hizo mucho la campaña aquí, yo creo que, si, de las repercusiones que tuvo esa campaña, la manera en como se terminó, ahí está en la historia, yo creo que yo, y finalmente se negoció, se negoció, se negoció para que Medina quedara de gobernador interino, así se dio, yo creo que mucho de la validez que le dio cierto peso a Fox para seguir como un líder, un líder fue Porfirio que lo apoyó, Porfirio que lo apoyó, y obviamente de Jim Fox empezó a ser un muy buen candidato, muy buen candidato, por sus alianzas ahí con Mimo Cárdenas, o sea, con el doctor Maba, con la gente que se juntaba, cuando era diputado, y era diputado también, entonces, me hablaba, oye, le iba a darme una reunión, con Porfirio, con este, con este, con este, obviamente me involucraba para que yo pagara las comidas, porque obviamente él no, digo, así lo digo, en forma de charrascarrillo, no tenía, entonces yo me encargaba de invitar, y llegaba acá al aeropuerto, iba por él, me lo traía a una oficina que yo tenía, de una franquicia ahí en Periférico y Palmas, ahí llegaba, saludaba, ahí había asistente, que era, que no la menciono, porque, porque resultó muy dañada, de todo este problema de amigos de Fox, se sentaba, empezaba a hacer llamadas, oye, a qué horas tenemos la comida, en el Bellinhausen, en la zona rosa, tal hora, nos íbamos, nos juntábamos ahí, ocho, diez políticos, o sea, de diferentes líneas, porque él se abrió a hacer un gobierno plural. Déjame interrumpirte ahí, porque este dato es importante, en esas reuniones que tenían en el Bellinhausen, ¿es verdad que en 94 asistió a una de ellas, Andrés Manuel López Obrador? No, yo te doy el dato concreto, o sea, así, en otra mesa estaba Andrés Manuel, ¿sí? En otra, de esos momentos... Bueno, es que hay una entrevista contigo en 2005, donde tú dices, por lo menos de acuerdo con la entrevista, que en 94 hubo una reunión en el Bellinhausen, en la que Andrés Manuel López Obrador acudió, para pedir dinero para su segunda campaña en Tabasco. No, o sea, digo, perdón, si discrepo, porque hace mucho tiempo, nosotros teníamos la reunión, la reunión con el grupo, y en eso ahí estaba Andrés Manuel, y sí, efectivamente, Andrés Manuel le llamó, se fue a la mesa de Andrés Manuel, y obviamente sí hubo esa interacción de información. O sea, pero eso quedó como un hecho ahí muy marginado, muy marginado. Pero sí le solicitó dinero para la campaña. Pues mira, yo ahorita, si te lo dicen, yo creo, porque tenía más fresca todos esos acontecimientos, probablemente así se dio. Bueno. Pero, 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 si ahorita me lo preguntas, obviamente son, son tantas cosas que, que no las, yo no te lo puedo acelerar así como tú me lo estás diciendo. Te lo dije porque no lo recuerdo, si te lo dije. probablemente. Lo leí en una, en una entrevista que te hicieron en el periódico Crónica. Oye, Lino, déjame irme para adelante. Viene la gubernatura de Fox en 95, luego él, él, pues, es candidato presidencial, gana, gana el gobierno, y gana el gobierno en buena medida, por la red de amigos de Fox en la que tú participaste. Sí, pues mira, yo no, yo no, yo no, yo no me quiero echar mis, este, mis guayabazos, simplemente es lo que la gente dice con la gente. Yo creo que en primer lugar gana por la conciencia, por la, por el liderazgo de Fox, que realmente, este, este, de alguna manera conectaba con mucha gente, y que eso, y que después los mexicanos, los que ya estaban hartos de lo que venía sucediendo en los gobiernos anteriores, y querían un cambio, tal y como vendimos el concepto del cambio, el concepto de transformación, el concepto de acabar con la corrupción, con la impunidad, que obviamente desde lo que iba a captar Fox, para, desde, 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 al terminarse la corrupción, lo iba a dedicar a los pobres, a la educación, bla, 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 todo eso que hoy por hoy, pues ya la historia ahí está, conocen a Fox, que fue más, más, más lengua que realidades, pues ya que al llegar a la, a la tomar posición de la presidencia, este, cambió Fox, Fox, te lo digo, cambió Fox, el Fox que yo conocí, al Fox que, al Fox que al, al segundo año de la presidencia cambió, o sea, simplemente eran otros, otro Fox, cambió Panamá, obvio, o sea, así de sencillo, así de sencillo, y yo, y, obviamente, pues bueno, la historia, la historia, la historia ahí tenemos, que, que obviamente que el dinero, que el amigos de Fox, que todo lo que se hizo de tarea, que hicimos de tarea, aunados con los, con los mexicanos, con los ciudadanos, a, a poder lograr, a poder lograr, a lograr los finos, bueno, pues ahí, ahí, ahí está, fue un hecho, ahí está, o sea, no era fácil, captar lana, era muy difícil, teníamos al gobierno en contra, había, había que implementar, muchos sistemas, adecuados, para que en pre campaña, que no estaba, que no era legal, que no estaban legalizadas, que no existían, y que luego después, se hizo, un verdadero desastre, fue porque el IFE, cambió, cambió su sistema, su manera de ser, dejó ese parte, de intervenir en una pre campaña, pero no había absolutamente, nada, 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 acuérdate que Enrique Jackson, a mediados de junio, del, 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 del 2000, le llega un paquete, no sé qué, anónimo, y que estapa la cloaca, este, de, 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 de los amigos de Fox, pero eso, a todo pasado, después, los acontecimientos, están muy claros, que, 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 que no era así. ¿Tú, ¿desde cuándo no ves a Vicente Fox? ¿Qué? ¿Desde cuándo no ves a Vicente Fox? A Fox, la última vez que lo, o sea, oficial, formalmente, un poco formal, el, yo te diría que fue, a fines de noviembre del 2004, después de no verlo, pero eso, porque me llamaron, que, porque quería platicar conmigo, obviamente, aquí fui, yo no tenía interés de ver a Fox, por la manera en cómo se comportó, en cómo permitió, toda la linchazón, toda la camazón, en contra de amigos de Fox, en contra de mi persona, en contra de gente inocente, en contra de, en contra de algunas, algunas, de familiares míos, que yo, por error, y asumo mi responsabilidad, los metí, de alguna manera, a participar, a participar, en este gran proyecto, a proyecto, Entonces, 10 años, 10 años sin verlo, más o menos. Bueno, 6 años, o sea, fui allí, incluso te comento la anécdota, cuando lo fui a ver, oye, cómo va amigos de Fox, le dije, pues mira, sin tu ayuda, ahí vamos saliendo, ahí vamos a, porque Fox, sabía perfectamente, yo le reclamaba, cada semana que me contaba, con él en la cabaña, le dijeron que parara, a los de amigos de Fox, él sabía que, todo el linchamiento, venía de gobernación, ahí Santiago Ucril, el QISEN, venía de, de gente del PAN, que obviamente, yo no soy panista, ni periodista, yo no tengo partido, yo soy ciudadano, y que obviamente, toda la linchación, estaba orquestada, ahí estaba, ahí estaba, ¿cómo se llamaba, el cuate, que era del economista, que luego fue senador del PAN, que lo, que lo contrataron, para que me golpeara, este, este, y luego, y luego después, por ahí, pues, algunos periodistas, que se prestaban, también a golpearme, por instrucciones, de gente del PAN, o sea, que realmente, realmente, este, se desarrolló, todo ese ambiente, tan negativo, hacia, hacia mi persona. Tengo que preguntarte esto, porque el, el tiempo apremia al hino, pero, a ver, cuéntanos brevemente, por qué decides dar tu apoyo, a Andrés Manuel López Obrador. No, no es, no es que yo decida, esto, sería una serie de circunstancias, como se dan en la vida. Sí. Desde yo, de los poquitos amiguitos, o de los poquitos amigotes, como lo quieran, que me quedaron, de toda esa, toda esa trifulca, de, 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 de todos los amigos de Fox, de todos los de Vicente Fox, fue Poncho Durazo, fue de los, es de lo cual le agradezco, lo cual le agradezco, nuestra relación se ha mantenido, muy estrecha, platicamos, y obviamente, cuando López Obrador hace como, tres meses, creo, estuvo ahí en Phoenix, cuando Poncho me habló, me dijo, Elino, te quiero invitar, a, a este, a que nos acompañes, a Phoenix, el apoyo que va a ir a dar, a Andrés Manuel López Obrador, a Phoenix, sí, obviamente le dije, Poncho, estás invitando, yo tengo que agradecerte, que sigamos siendo amigos, por supuesto que voy, pero nada más voy a eso, agarré el avión, me fui a Phoenix, me fui a Phoenix, estuve en el, me tenían un lugar especial en el evento, ahí estuve observando, yo, yo no conozco a López Obrador, a López Obrador que conozco, fue cuando fue, este, este, jefe de gobierno aquí, aquí del DF, obviamente yo no lo conocía. Bueno, él, él ha dicho, a raíz de tu adhesión, él ha dicho que la gente tiene derecho a equivocarse y rectificar, ¿tú sientes que te equivocaste en algo? Mira, en primer lugar, no es, no es en ese sentido, yo respeto las opiniones, y el enfoque que le quiera dar López Obrador a esta, a esta relación que apenas está en pañales. Sí. Esto, 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 te lo, te lo digo con esa claridad, yo respeto lo que, lo que, la manera como él opine, o sea, es que simplemente yo estoy acudiendo a un llamado, que lo hago como mexicano, como mexicano, yo estoy buscando justicia, obviamente, que no se le, que no se siga manejando la impunidad, los niveles que se está dando, y obviamente, te comento, porque creo que vale la pena, en el caso de Finis, al, al final del discurso de López Obrador, le vi un discurso, muy humanista, muy, con mucha, con mucha empatía, o con mucha conexión, con toda esa gente, que está sufriendo, ahí, 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 en Finis, y en toda la frontera, y en todos sus Estados Unidos, por la, por la, por las políticas de Donald Trump, desde, desde, desde regresarlos a, a México, creo que ahí, no tiene López Obrador, que tengo esa, esa cualidad, buena o mala, la tengo, de poder, de poder, lo estuve viendo durante todo el discurso, su manera de actuar, su manera de, de manera, de alguna manera, de, de, de que le percibo honestidad, le percibo una, una, una determinación, para, 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 en este caso, apoyar a los inmigrantes, y así se dio el acontecimiento, después, me habla Poncho, para lo de, para lo del, el firmar el convenio, obviamente fue, hace dos meses, dije déjame verlo, lo estuve viendo, me volvió a decir, le dije mira, por supuesto, si voy yo lo firmo, obviamente así se dio, fui, lo firmé, fui, lo firmé, bueno, si quieres te doy el acontecimiento, de Finis, yo me, yo tengo, yo tenía que volar a las seis de la mañana, de Finis a Houston, para regresarme a México, llegando a Houston, veo, veo un recado de Poncho, le hablo, ¿qué pasó mi Poncho? ¿cómo están? Oye, fíjate que Andrés, estuvo muy contento, con que tú estuvieras, te quería saludar, te quería platicar contigo, ya, ya no está, ya salió, le dije no hay problema Poncho, cuando gustes, yo estoy, yo estoy a tu disposición, lo que, este, para, para lo que sea necesario, de ahí surgió, de ahí surgió, la ida, la ida, el sábado, ahí a firmar el acuerdo, obviamente la, el acuerdo se dio, estuve, estuve en el evento, estuvo, creo que, creo que percibo, espero no equivocarme, percibo a Andrés Manuel, que conecta mucho, sobre todo, a la hora de estar, quienes son, la gente más sencilla, más humilde, los indígenas, los pobres, sobre todo los indígenas, cinco de cinco lugares, de grupos indígenas, los líderes, fueron a firmar el acuerdo, creo que la, la relación, la manera en como, sentí, y vi a gusto, a López Obrador, compartir con esa gente, ayudarlos, platicar con ellos, estar contentos, estarse riendo, yo creo que en ese sentido, habla mucho, de una persona, de un ser humano. A ver, por último, Lino, si me permites, y perdona por apurarte, pero así, así es el tiempo, en los medios electrónicos, escribió Fox, un tuit hoy, y me gustaría conocer, tu punto de vista, sobre lo que escribió, respecto de tu, tu adhesión, pues al movimiento de Morena, dice, Dios los hace, y ellos se juntan, juntando ambos, a un suma cero, ignorancia, ineptitud, solo produce más de lo mismo, es lo que escribió, Vicente Fox hoy. Mira, yo, pobre Fox, me da lástima, ya, tú sabes, y ustedes tienen, más los medios, todo, los México, lo sabe, es Fox, es un personaje, que yo no sé, si se hace muy enfermo, emocionalmente, yo viví, no quiero entrar, al terreno privado, viví cuando se divorció, de Lilian de la Concha, su primera esposa, viví una etapa depresiva, de con Fox, que lo veía muy mal, obviamente, si no hubiéramos sido, dos o tres amigos, el bigotón yo, y por ahí, Fermín Salcedo, que estábamos cerca, yo no sé, qué hubiera pasado con Fox, en esos tiempos, yo, yo no sé, si parte de eso regresó, yo lo único que te puedo decir, con presión, Fox, Fox, vomita estiércol, y con la lengua que saca, obviamente, que se alimenta el estiércol, creo que le hace muy, muy mal a México, le hace muy mal a que un, un expresidente, hasta, tanto Felipe Calderón, como Fox, que han querido, por la ambición política, porque se sienten desesperados, de que ya no los pelan empresarios, ya no los pelan como los pelaban, obviamente, quieren estar, quieren estar en los escenarios, le hace muy, muy mal al gobierno, yo creo que eso, refleja una imagen, muy pobre de México, y ante los presidentes, lo único que tengo que aceptar, y admirar, es que ellos se retiraban, y se retiraban, y guardaban silencio. Lino, te quiero agradecer mucho, estos minutos para el programa. Ahora, igualmente, a tus órdenes. Gracias, Lino Corrodi. Gracias. 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 Gracias.